Dale like y suscribiros ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo Pues nada, en el vídeo de hoy vamos a empezar con los saludos Un saludo muy 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 grande Pero muy grande Un saludo muy grande para mi prima la juncal Que Dios te bendiga mucho preciosa que sé que ves todos nuestros vídeos y aquí está tu saludo Dios te bendiga pequeña A ver si hacemos uno y te pones tú en el canal para que te vea encantando Y otro saludo muy especial para también Leire Vargas Barrul Creo que era ¿no? Que Dios te bendiga mucho preciosa y Dios te bendiga muchísimo Y ahora otra cosa, también tenía otro saludo pero que no me sale por ningún comentario No me sale O sea que por favor si ves este vídeo escríbemelo en un comentario que en el próximo vídeo te mandamos el saludo ¿Vale? Y perdona Decir A ver si vosotros veis normal que una niña de tres años que por eso no crece Es el baile que tiene Mirad chicos Dentro vídeo Bueno aquí como siempre estamos esperando a Aljeturdes No De eso nada Que no estoy aquí Camino Ya estamos ¿Tiene el bajo puntual? Sí Claro no hayáis suscribiros No hayáis suscribiros Ya que va rica Le he comprado a mi coñado A ver si se la compro Lo vamos a meter todo ahora Vamos chavales A tomar un café A ver si se la compro ¿No ves donde está abierto? Ya no veo ningún bar Vamos a ir al final Mi chica no quiere Si pero mira lo vas a poner en tu youtube Bueno gente pues deciros Que con la voluntad de Dios Pues hemos llegado aquí Sánicos y Salvos Gracias a Dios Y estamos Ya estamos en la pineda Ya estamos en la pineda Y eso Estamos aquí en la pineda Porque hasta las 3 Resulta que no nos dan las llaves A ver que hacemos hasta las 3 de la tarde Y nada Vamos a venir aquí Que está pegando un sol Menos mal Que para eso hemos venido Hemos venido aquí a la pineda A un rato a la playa A mirar algo Y a comer A lo que te digo Que comas 4 pedos Pece todo esto Y un plánica chavales Con la vara Toma 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 muy bien No se me sope la pata Mira ven Mira este es a la goza Teずco Toma 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 T Karen Toma Me Toma Home Toma Toma risotto acabamos de venir al chalet a ver estamos muertos de calor vamos a ver 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 no lo sé y con ustedes con ustedes una bestia marina se ha acabado de las profundidades del mar a 3.500 metros bajo el agua no lo sé 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 ¿Qué pasa chavales? Pues hoy Dica de Playa Hoy estamos a 42 grados 43 Es impresionante la calor Luego enseño el regalo que me ha hecho mi esposo Ay, ella también me ha comprado Y yo también Y vamos a bañarnos Esto es lo mejor del mundo chavales Pues sí, que sepáis que la única que he estado de vacaciones soy yo Porque la pobre de mi suegra Pa' dormir, pa' comer Pa' mear Pa' ducharse La única que está de vacaciones soy yo 24 horas Mira, mira Venga la mami Venga la mami Espera, espera Vale, espera Venga la mami Bueno, vamos a hacer una parrillada chavales Aquí está este que es un fiero para hacer las parrillas Mira, chavales Todo lo que me he comprado No sé si, mira Careta Longaniza Aretas adobadas Champiñones Mazorcas Costillas Costillas Aquí está la brasa Está un muerto de calor Hace mucho calor aquí Toma, ha asado, maño Y ahora el fuego lo que faltaba Esto es para morir Me los marca Aquí hasta fijamos la piscinita Está ahí En ese rincón Tomas con la compra de dos raquetes de odio en promoción Un bocadillo, piscina Un bocadillo, piscina Ahí, ahí Ya ves, ahora cuando saca el bolso Para ahí, pa' que me... Sí, pa' que tú Chavales, con mi hija la testina Dale, dale like y suscribiros Mucho apoyo Mucho apoyo, chicos ¿Eh? ¿Te vas a saltar mucho? ¿Eh? ¿Eh? Falta poquita, papá Falta minuto Vamos, chicos, papá Vamos aquí que le vamos a hacer las trenzas a Micheca No se me ha antojado Pero todo el pelo no A ver, tú me ve, a ver Mirad chicos y chicas Qué preciosidad Es precioso esto Me mato Yo voy a probar esta soletica También hemos comprado las trenicas Y vamos a gozar Vamos a salir de aquí con 20 kilos más ¿Qué es? Vamos a salir de aquí con 20 kilos Pasa Pero que va a cantar una jota, Michael ¿Qué pasa? Pasa Canastera 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 Cifra Canastera Canastera Como sabes que este que no te va a querer amar Por eso no te lo digo yo que me muera La buse de la bondad de este hueitano ¡Arriba! Yo Martín era loquillo y enamorado El otro día te dije que te pongas ese vestido Y te lo ha seguido poniendo las veces que tú has querido El otro día te dije que no te pintara tanto Si te la voy presumida Yo ya me estoy revelando Lo que le ha tocado Véntate los ojos Los otros jugadores deben ayudarte a adivinar tres objetos Venga va, quieto el móvil que se me cae Vamos a la deducir Yo ya se puede Espera Michael el culero Michael el culero Michael Que lo va yo Michael Michael el ombligo No La mierda El que era El ombligo El calendandro Y la farola esa Tienes que decirlo, perdón, eh Candelabro Esto es un candelabro, maño Un contenido, muy divertido Dale a la campanita y no suspen a ningún video Así soy yo, maqueles Este es mi canal, suscribirte a todo Y déjanos un buen like, un contenido Muy divertido, dale a la campanita Y no suspen a ningún video Así soy yo, maqueles